Y seguimos con más información, ahora presten mucha atención porque las redes sociales también es una plataforma, es una herramienta que utilizamos aquí en TN Todo Noticias y esperamos que usted también nos ubique y se mantenga informado en cualquier dispositivo móvil. Vea lo que nos ha comentado Pampichi News esta mañana de forma urgente, hombres Rana de la 29 compañía de bomberos voluntarios de Amatitlán han rescatado el cuerpo de una persona lamentablemente sin vida en la laguna de la aldea Calderas en Amatitlán y han compartido las fotografías correspondientes a ese rescate del cual estamos hablando. Lamentablemente este hombre falleció por sumersión, falleció ahogado y fue localizado su cuerpo flotando en la laguna de la aldea Calderas, ya ha podido ser llevado a tierra para poder identificarlo y poder darle la noticia a sus familiares para que le puedan dar una cristiana sepultura. No se sabe cuáles fueron las causas que llevaron a este hombre a esta laguna, si fue una caída accidental o si hay mano criminal, eso será más adelante investigado por las autoridades. Lo que sí es cierto es la labor, la labor debo decir y el trabajo que han realizado los hombres Rana en este lugar hace unos instantes que le estamos compartiendo información de último minuto. En Amatitlán han rescatado el cuerpo de esta persona que aún no ha podido ser identificada, pero estaremos conociendo más adelante la información más amplia.